El display está al revés, hay que voltearlo Volteamos la cámara, es lo mismo, ya volteó la cámara Ya no se preocupen, ya quedó bien Mira, ahí está, ya volteamos la cámara Yo siempre he querido abrir las cosas, siempre que las abro las destroza Sí, ya no sé cómo armarlas Sí, siempre me sobran tornillos Y deja eso, a veces me sobran hasta piezas El chiste es desarmarlo, que es lo más importante Y que no sobran tornillos, a mí siempre me sobran Ya tengo una colección, tengo como 10 kilos ahí de puros tornillos que me han sobrado Y todos los apartos que abro, al otro día el de la basura se los lleva Porque nunca los puedo reparar ¿Tú has estudiado alguna otra carrera aparte de esta o esta es la única que tienes? No Más vale una y bien, ¿verdad? Sí Yo estudié cocina, peluquería, mecánica, música Baile, política y en todas fracasé A lo mejor te gusta este y ya no regreses a la escuela Si te gusta esto, pues ya, tal, a lo mejor llegas a ser gerente general de aquí de toda esta zona ¿Qué te parece? Y ya con el tiempo el dueño, a lo mejor compras la compañía Llegas a ser dueño Y luego va a ser tu empleado, pues ahora sí me voy a venir a... Dale un saludo, brevac Aquí anda, brevac Eso es todo, muy bien Pero con el tío, bueno, eso hay que saber soñar, ¿verdad? Si tú llegaras a ser dueño de la compañía, ¿cómo lo tratarías? ¿Lo tratarías bien? ¿O dirías? Ahora me voy a desquitar ¿Cómo serías? No, pues lo trataría bien, pues es porque me enseñó Ah, entonces ahí está, ya ves Entonces quiere decir que si eres, que si eres digno maestro Entonces vas a ser un buen maestro, ¿verdad? Porque un buen maestro sabe reconocer al que lo enseña Siempre le tiene gratitud Yo recuerdo a mis maestros de secundaria Siempre, nunca los voy a olvidar Este dice que le estaba tirando agua, ¿verdad? Sí, le estaba tirando agua Avienta chisguetitos de agua, gotitas de agua y pí Y aquí estás, ahí se ve todo lo que se moja Sí, pues es lo mismo que para taponear a la mañana Ah Entonces trabaja con agua esto, ¿verdad? ¿Esto trabaja con agua? Pues sí, todo el agua que le cae de aquí Ah Entonces el aparato tiene que estar conectado a la lleva del agua No No ¿Produce el agua? Sí, es lo que condensa Ah, caray, del mismo aire se forma el agua Eso sí está raro, ¿verdad? Sí Son aparatos muy curiosos que transforman el aire en agua, ¿verdad? Algo así Como los refrigeradores, ¿no? Que de repente les empieza a caer agua por todos lados Es agua con jabón, ¿ah? ¿O con shampoo? Dice que esto ya no funciona ¿Te quito la pantallita? Sí, para la distancia Ok Ok Home cleaner Ah, home cleaner Wow Mientras sea mantenimiento, es algo normal todavía Imagínate cuando se descompone alguna de esas cosas ¿Y también se van a arreglar todo eso? Sí ¿Si se llegara a descomponer eso? Sí Sí, pues preparación Ah, de todo Sí Orale, permítame En la oficina En la oficina Están bien checaditos Deben de tenerles confianza, ¿verdad? Es muy importante la confianza No, tú sí miras muy bien, ¿verdad? Tú todavía estás joven Sí Cuando la vista empieza a decaer es ya de los 40 para arriba Sí Sí Así que cuando llegues a los 40 Ya menos llegas, ¿o tal vez te falta mucho? No, 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 no falta Bastante ¿Es buena marca este? ¿O es regular? ¿O es malita? No, sí, es buena Ah, sí Por lo menos De cualquier marca que te salga, tú ya sabes A todas las marcas Sí Mira Eso es todo Nunca ha salido a que digas Si, ¿esta qué? No lo entiendo Una rara que te salga, una extraña ¿Cuál es la marca más extraña? Ah Y de los que son de agua, de esos grandes De los que tenían antiguos del agua ¿También es lo mismo? ¿Cuál? Esos que eran de aire lavado De aire lavado Ah, es diferente Es diferente, pero también los arreglan ustedes Aquella es la bomba del agua Ah, sí Eso trabaja con agua, ¿verdad? Sí ¿Y también le saben a esos? Ah Entonces es más fácil aquellos ¿O qué? Sí Ah, sí Sí Ah, entonces son más complicados estos Pues sí Ah, miren Tienen ¿Quién hubiera visto, ah? Aquellos haciendo un ruidazo Pero terrible, ¿verdad? Sí Parecían trailers El chiste es desarmarlo, ¿verdad? Que es lo más importante Y que no sobren tornillos A mí siempre me sobran Ya tengo una colección Tengo como 10 kilos Ahí de puros tornillos Que me han sobrado No, no deben de sobrar Y todos los apartos que abro Al otro día El de la basura se los lleva Porque nunca los puedo reparar Sí No, pues sí Esto es nomás pura curiosidad Jamás voy a poder Tenlo por seguro Ya lo he intentado muchas veces Y aquí a perder como 5 Antes cuando se iban las televisiones Descompuse como 10 VCRs descompuse unas 20 DVDs 30 Computadas descompuestas como unas 5 También, ¿no se dice? Jajaja 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 Pues es que ya Veras, si ya están descompuestas Digo, bueno Ya que se puede perder Jajaja Entonces, ya se iba a tirar La basura, pues De una vez Para ver por lo menos Que traen Y ya veo que traen Unos cablecitos Y tornillos Jajaja Que por cierto Nunca les he entendido A nada de eso Pásame Ah, ya la va armar Jajaja Ya está lista Que lleva para armarla Bueno Ahora vamos a ver La armada Un buen equipo Ustedes dos Mientras tú haces una cosa Él hace otra Dejó bien limpiecitos Las cosas Hace como nuevas Hace cuenta Que las compró Las dejó como nuevas Pues si es recomendable Hacer esto Fíjate Ojalá que toda la gente Hiciera esto Se ahorraría Muchos sufrimientos Porque sufre uno Cuando empieza a caerse el agua Y ya nada más Dos veces al año Está bien Está bien Y luego no cobran Caro Tienen buen precio ¿Cuánto cobran? ¿450? Sí ¿Sí? ¿Están quedando ahí? ¿Cómo avanzar? No, sí Tienen buen precio Así que hay que recomendarlos a ustedes Porque Sí, sí vale la pena Que para Para alguna vez en mi vida Yo pudiera aprender Hay escuelas para esto ¿Ah? Sí ¿En cuánto más o menos Estudios son como tres meses O seis meses? Sí, más o menos Seis meses Ah, órale ¿Y cuánto cuesta El inscribirse a estudiar? Depende ¿Dónde? ¿Dónde se meten? Sí Es muy bueno Estudiar esto Más que El chiste es terminarla Porque uno se queda a medias Yo estudié yo diez carreras Y todas las dejo a medias Nunca las termino Si empieza uno una carrera Hay que terminarla ¿Verdad? Claro ¿Tú has estudiado alguna otra carrera Aparte de esta O esta es la única que tienes? No Es la única Más vale una y bien ¿Verdad? Sí Yo estudié cocina Peluquería Mecánica Música Baile Política Y en todas fracasé Sí ¿Sí? ¿Cómo ves? Era imitador de Chabelo Cuando se cansaba Chabelo Yo le hacía la voz Yo le decía Ándale pues Pásenme a la catapixa Señor Aguilera Pásenme a los Muchichos a la catapixa Y Chabelo nada más Movió la boca Era su doble Pero también fracasé Porque Chabelo ya Se hizo viejito Ya tiene 150 años Ya lo corrió de Televisa Y ya me quedé sin trabajo Y el agüita hay que traer La verdad es el líquido Tan oloroso Huele muy sabroso Hay que saberlo preparar Sí Para bajar Más que más Exactamente Si no Ahí sí vale la pena Dar un mantenimiento Cada seis meses Porque fíjate A veces se gasta más Uno en otras cosas ¿No? Y esto sí vale la pena Ahí queda para seis meses De enfriar el aire Porque ahorita A estas temperaturas De 45 grados centígrados Imagínate nomás Casi llega a 50 ¿Aquí ha llegado a 50 ¿Te ha tocado Que llegue a 50 grados Aquí en esta zona? No 48 48 Pero casi Imagínate a 48 Y sin aire Aquí se hace a 1 Ah sí En caso de que se descompusiera Un control remoto También lo saben Arreglar o se cambia Por otro Sí Depende que sea El display El control Porque hay un control Que anda fallando Fíjate Y anda como Haciendo labores Como que estaba Haciendo No Ya checo las pilas Bueno Primero Hay que checar Hay que cambiarlas Primero Muy buena Sugerencia Ya tiene como Tres años Con las mismas pilas Imagínate Yo creo Hacer por eso Bueno Muy buena Sugerencia Entonces Quiere decir Que eres muy honrado Porque hubieras Puedo haber dicho Que era otra cosa Ah sí 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 Esta es la honradeza Toda prueba Primero checar las pilas Y si sigue funcionando mal Pues Entonces ahora sí El receptor Y el display Ah Correcto Entonces trae más mangueras Diferente de grosor Pero esta es la estándar Esa es de estándar Ah bueno Y ahí está Y ahí se ve cuando sale El agua por allá Tiene que salir Y ya toda llena De basurita Y luego ya al final Ya sale limpia El X3 es más nuevo El X3 es más nuevo Y los inverters Los inverters Y cuáles gastan menos electricidad Los nuevos o estos Supongo que el inverter El inverter gana menos Gasta menos Sí Pero debe ser muy caro Sí Es algo más caro Como cuántos Ganaron esos nuevos Y estos anticuidos Como cuántos Salgan nuevos ahorita Unos cinco Ah Casi a la mitad Entonces los inverters Son los que Realmente gastan menos electricidad Aunque valgan más caros Pero vale la pena La inversión Y también Pero a todos Se les tiene que dar Mantenimiento Cada medio año Cada año Cada seis meses Dependiendo del uso Por ejemplo Un tiempo de verano Terminando el tiempo de verano Ahí es donde debe Darse el mantenimiento Porque se utilizó mucho Todo el verano Y en invierno También tienen el caliente Entonces yo creo Que todo el año Se les tiene que dar Dos veces Sí Se les ha recomendado Hace seis meses Ah Muy bien Mira cada pieza En su lugar Y rápido No Si te las sabes A todas Todas De repente Se nos atora La carreta ¿Sí? Sí Yo Si yo lo hubiera Desarmado Yo ya estuviera llorando Con todas las piezas Ahí Alrededor de mí Sin saber Donde iban La experiencia La experiencia Exactamente Bueno Siempre hay que cuidar Los expertos ¿Verdad? Sí Es cierto Cada uno sabe lo que Lo que está haciendo Cada experto En lo suyo ¿Verdad? Muy bien hecho Mira ahí están las puertes Yo creo que se necesita Tener mucha paciencia Para enseñar ¿Tú te animarías A ser maestro? Pues ya sabiendo Sí ¿Sí tienes paciencia Para eso de enseñar? Más o menos Ah bueno Tú sí ¿Crees que puedas tener paciencia Para enseñar O tú no? Tú no Fíjate Hay unos que saben hacer las cosas Pero no tienen paciencia Acá mister Sí Ah Acá mister Estoy bien desesperado Ah sí Sí Es que para ser maestro Se necesita hacer mucho Pero muy paciente Sí Entonces tú sí tienes paciencia Para ser maestro Sí Este es un futuro maestro Eso es todo Futuro maestro Y tú eres el que Lo vas a estar Latilleando Cuando se porte más raro Siempre tiene que haber Uno que regañe al otro Ah Sí No pero pues Vale la pena Una regañadita De vez en cuando No Pero no te regañan Muy recién Suavecito Ah Y tu personal Especializado Ah Para todos los oxos Pero ahí sí está Todo bien heladito Ah Nomás sentas Y sientes el fresquecito Pero sabroso Sí No te vamos a salir No andale Yo a veces entro Nomás estar bobeando Ahí Digo Voy a hacerme el güey Y ya le doy vuelta A todo Y le digo Muchas gracias No está bien lo que yo quería Pero ya es algo más Este Si te pusieran a hacer Una prueba ¿La pasarías O todavía no? Nada Todavía no Todavía no Ah bueno Hay que seguir viendo Estoy muy Estoy muy verde No Y estás chavo Tienes como Unos 16 años 16 años 16 años Sí No Hasta ahí estás Morro Y ya no estás estudiando Por qué O sea Por el momento Todavía no Pero sí Pienso seguir estudiando Ah Ok Y si no Por lo menos Esta es una muy buena profesión Sí Sí Porque con el calor Que se quitan Los procedimientos Que son las mejores Sí Sí Ya lo más difícil Es eso que va colgando Ah Este es el sensor El display Ah sí Cierto Eso se ve todo Ah Ya ves que no sé nada Que es el sensor Y es el display Le digo Yo se hubiera reprobado Completamente Le digo Que ya estudié Diez carreras Y entonces He reprobado Sí Estudié cocina Corte y confección Música y danza Ballet Política Mecánica Juegos artificiales Este Actuación Inglés Francés Y no pasa ninguno Por desperdicio De dinero Siempre me equivocaba Las señoras que iban a que les pintara el pelo se los dejaba rojo, y a las que los querían rojos se los dejaba azul, o sea muy mal, a las señoras que iban con su pelo largo las dejaba calmas por eso digo que me reprobaran todo, me corrieron de Televisa también es que yo es chavilo cuate, me corrieron porque ya cumplí 150 años cuate la mas poquicita me fui a America y perdió la America cuate, que tal los tibes cuate perdió la America señor Aguilera ya es que chavilo le iba a la America, esta es la gran rapidez mira, se los aventaron rápido entre un equipo de dos bien acoplados, rápido lo logran hacer, y el tiene mucha experiencia mira, el sabe lo que esta haciendo a lo mejor te gusta este, y ya no regreses a la escuela, si te gusta esto pues ya tal, a lo mejor llegas a ser gerente general de toda esta zona, que te parece y ya con el tiempo el dueño, a lo mejor compras la compañía, llegas a ser el dueño, y luego va a ser tu empleado, ahora si me voy a venir a y ya está, jajaja jajaja dale un saludo aquí andale eso es todo, muy bien pero con el tiempo, hay que saber soñar si tu llegaras a ser el dueño de la compañía, como lo tratarías, lo tratarías bien? o dirías, ahora me voy a desquitar como serías? no, pues lo trataría bien, es porque me enseñó ah, entonces ahí esta, ya ves jajaja el display esta al revés hay que voltearlo volteamos la cámara es lo mismo, ya ha volteado la cámara ya no se preocupen, ya quedó bien mira ahí esta, ya volteamos la cámara jajaja cuantas veces les ha pasado esto, de vez en cuando? nada más cuando lo graban jajajaja pero es tan sencillo como echarse un volado nada más se agarra, se voltea y se pone al revés jajaja sigue así y vas a progresar no, porque ahí estas joven cuando uno empieza chavo a cualquier jale se hace uno muy profesional todos los más grandes que han hecho empezaron desde menos de 20 años aquí simplemente era voltearlo y listo cuantos hornillos lleva ese display? como dos, nada más con dos es cosa de voltearlo de cabeza y sale que eso no le afecta para nada en el funcionamiento hubiera podido caer de cabeza y no pasa nada ah pues lo correcto exactamente lo profesional verdad? ahí esta mira como nuevo ahí esta bien sabroso, bien heladito muy bien muchachos este fue un gran tutorial espero hayan aprendido la lección un gran tutorial de como reparar aires acondicionado de la marca Amirage ahí estamos maestro genio ojalá que lo haya aprendido maestro genio también usted así que también queremos el tutorial de las varillas de los emparrillados ahí estamos maestro genio ahora va lo difícil y te tienes que subir con todo y cubetita y te tienes que subir con todo y cubetita fíjate nomás y ya ni como ayudarle qué nervios qué nervios si se mueve de repente mira la escalera mira la escalera vaya que bonita escalera mira que función tan buena hace ahí esta lista muy buen trabajo muy eficiente y muy rápido muy bien ahora ya nada más falta pagarles porque si no cuál sería el chiste si no cuál sería el chiste de todo lo mejor de la vida es que a uno le paguen adecuadamente por su trabajo así como le dijo el maestro genio el mejor momento es cuando recibo mi dinerito ahí estamos maestro genio listo listo maestro bueno maestros muchas gracias un gran saludo para los amigos de youtube maestros ahí van unos maestros genios del aire acondicionado van a buscar otro cliente más ahí estamos maestros genios y para los amigos de youtube los genios de los aires acondicionados